Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy haremos esta piñata para fiesta temática de la princesa Sofía que está muy fácil. Necesitamos cartón, papel de Sofía, dos círculos de foamy de 12 centímetros de diámetro, silicona caliente, pegamento blanco y pincel, cinta delgada, papel de seda violeta, rosa y fucsia. Comenzamos. A dos círculos de 12 centímetros de diámetro, cortamos dejando 1.5 centímetros para poder doblar. A la tapa de abajo dividimos de esta manera. Doblamos de esta manera la tapa de arriba. Y la tapa de abajo solo doblamos hasta la línea marcada. En la tapa de arriba colocamos un cartón, hacemos agujeros y pasamos la cinta. Luego atamos y pegamos. Cortamos un rectángulo de 32 por 80 centímetros y pegamos de esta manera. Colocamos el pegamento. Pegamos el papel. Abrimos el papel así. Doblamos por la mitad. Luego otra mitad. Cortamos la parte de abajo. Viramos y cortamos así. Abrimos el papel. Colocamos pegamento y pegamos. Quedará así. Colocamos pegamento en la parte de atrás y pegamos de abajo arriba. Pegamos también a los lados. Dividimos el papel de seda en cuatro partes. Tomamos dos y doblamos así como un abanico. Amarramos en la mitad. Doblamos y cortamos en B las puntas. Abrimos y quedarán dos flores. Pegamos el foami a la tapa de abajo. Atamos cinta al cartón. Hacemos un agujero a la tapa y pegamos. Igual en el lateral. Hacemos un lazo en donde irán los dulces. Hacemos un círculo de tres centímetros de diámetro en la mitad. Cortamos y pegamos. Luego pegamos las flores. Y ya está lista la piñata para poner los dulces. ¿Quieres más piñatas e ideas para fiestas? Visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsín.